Estamos haciendo fuerza porque no hay soluciones acá y yo vivo acá al frente y corremos muy mucho peligro, que los lleve la casa. ¿La gente de Vialidad no ha dado respuestas satisfactorias? No, satisfactorias no, dicen que no tienen plata, dinero, estamos en la nada acá, así que esperando nomás que a ver si alguien nos da una mano. La verdad, sí, sí, ahí piden otras cosas, pero lo primordial sería la defensa acá del puente. Ellos dicen que esperan para arreglar el puente, pero no es la cuestión de que lo alarguen. Para ellos también estaría bueno que hagan la defensa, así que nosotros peligramos acá si se lleva todo este terraplén, nuestra casa ahí desaparece también junto con el terraplén. Y sí, porque hay que buscarle solución, solución a esto urgente, porque si viene una creciente, bueno, nos perjudica, pero totalmente. ¿Les han brindado alguna solución paliativa por el momento hasta que se puedan hacer las obras? Que no hay plata y que es nada, eso es nada, que no hay plata, no hay recursos para hacer nada. Así es, sí, de nuevo a la ruta como hace ya cinco viernes, con este es el quinto corte ya que hacemos. Estuvieron reunidos ayer con la gente de recursos hídricos de la provincia, ¿cuál fue el resultado de la reunión? Sí, sí, estuvimos reunidos ayer, la verdad que bastante positivos, bueno, el proyecto que Vialidad hizo se aprobó por parte de la provincia, bueno, ahora falta que la nación lo apruebe y bueno, y lo más duro que son, que nos manden los fondos para hacer las obras. Más allá del dinero, ¿no?, que dicen que no está presupuestado todavía, ¿el tiempo les han dado? Y nos están hablando de unos tres meses hasta que esa carpeta va a Buenos Aires, pasa a las instancias técnicas y administrativas, pero bueno, nosotros también le planteamos que tres meses puede ser muy tarde, así que bueno, estamos viendo de armar otra reunión con gente de Vialidad, de Rogio y de la provincia para ver qué soluciones inmediatas nos pueden dar, ¿no? ¿Hay alguna garantía en el mientras tanto? Y no, 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 mientras tanto nada, 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 estamos pidiendo que se haga algo, necesitamos algo ya, urgente, de acá tres meses ya tenemos el agua, de nuevo las inundaciones, Dios no quiera, pero no, nosotros necesitamos algo ya, que se empiece mañana mismo a hacer las obras. ¿Han pensado en un amparo? Sí, sí, estamos gestionando eso, sí, estamos gestionando eso, yo sé. ¿La idea es darle intervención a la justicia entonces ante la situación? Sí, totalmente, si vemos que por este medio no logramos nada, muy poquito, vamos logrando muy poquito, pero sí, recurrir a la justicia. ¿Cómo se están organizando los vecinos para hacer esta presentación? Y bueno, tenemos un abogado, Bukovic, y bueno, y él nos está llevando el caso, ya hemos tomado el registro de cómo está actualmente la costa del río, mediante una escribana, y bueno, de esa forma. ¿Apurando entonces los tiempos para que la justicia también entre? Sí, sí, totalmente, que nos ayude a ver si antes de que empiecen las lluvias logramos algo. ¿Ese amparo tienen ustedes idea qué incluiría, digo, en cuanto a viviendas, en cuanto a la zona donde se vive? Sí, todo lo que son las márgenes del río, tanto para el aguas arriba, aguas abajo, izquierda y derecha. O sea, sería pedir la protección de la costa del río y bueno, y del puente también, que iría incluido, incluido todo junto. Bien, y en el caso de que ello no se lograra en tiempo y forma, ¿quién respondería ante una eventualidad de esas características? Y bueno, esa es la duda, porque la provincia dice que la nación y la nación dice que la provincia. Pero, no sé, al momento de que pase algo la justicia, sabrá a quién le corresponde. Hoy en día, te digo que la provincia no se hace cargo, la nación tampoco. En todas las reuniones ese es el dilema. Nosotros le decimos a la provincia, la provincia nos dice que es la nación y bueno, y estamos así. Gracias por ver el video.